La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega a la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3694 De la fantástica sorteo Autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo, ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento Del Atlántico y César Urrea Del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador del sorteo anterior El 9833 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premio Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos El número ganador de la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 1 En la segunda balota Tenemos el número 2 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 9 1239 Es el número ganador Del sorteo de hoy 16 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Morales En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche